¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Señor, yo no voy a venir! ¿Qué me venís a dejar? ¡Ahorita vamos a traer! ¡Mira yo le traje jugos! ¿Cuántos? ¡Dos! ¡Señor! ¡Yo estoy triste! ¿Por qué estás triste? ¿No? ¿No hay ayuda? No ¿Entonces? Me ayuda a que se juegan en el hollón ¡Ningún lo saca! ¿Quieres que lo vayamos a sacar? ¡Puedo! ¿Puedo? ¡Vamos! ¡No puedo! ¿De verdad? ¡Vamos! ¡Enseñame dónde es! ¡Ay! ¡Vaya vamos! ¡Venga! ¡Ayer se entró! ¡Ayer se fue ahí! ¡Vájate! ¡Muéstrame! ¡A ver si está vivo! ¡Vaya pero vamos a sacarlo a ver si está vivo! ¡No puedo ver si está vivo! ¡No puedo ver si está vivo! ¡Bien! ¡Puedes probar pozos! ¡Puedes probar pozos! ¡Yo he hecho pozos! ¡Sí! ¡He hecho drenajes! ¡He hecho zanzas! ¡De todo he hecho yo! ¡Porque el hombre que se entra ahí no usa nada! ¡Solo se tira! ¡Solo! ¡Ahí está el gato! ¡Vaya no es ese! ¿Entonces por qué estoy hablando yo? ¡Estoy diciendo! ¡Me entiendo! ¡Doña Leona! ¡No sé el gato que se fue aquí! ¡Ven! ¡No tienes luz! ¡No miras! ¡Ahorita le tiré un lámino! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y ese en dónde? ¡Ahí son de dos metros! ¡De dos metros son el hoyo! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y quién hizo ese hoy Doña Leona? ¡Yo pagué! ¿Usted pagó para que lo hiciera? ¡Sí! ¿Para que fuera pozo? ¡No! ¡No! ¡Es para sanitario! ¡Pero ya no lo usé! ¡Porque ahí sí no me llevaron! ¡Ya no lo ayudaron! ¡Ya no lo ayudaron! ¡Yo estoy mala del ojo! ¡No me echas luces! ¡Más peor no! ¡Ahí ven! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡No va a hacer nada! ¡Solo viene a ver! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está vivo el gato! ¡No sé! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está el pozo? ¡Ahí está! ¡Vamos a ver pues! ¡Sol de verde! ¿Para qué me sirvan? ¡Así comiencen! ¡Vamos a llamar a los bomberos! ¡Yo me entre! ¡Para! ¡Nada! ¡No saben! ¡Vaya! 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 ¡Pero vamos a ir a ver si podemos hacerlo! ¡Vaya! 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 ¡Ahí están! No le trae todo mi luz, de mi cara, en mi cuerpo, cómo más yorra subo. ¿Creesle el pan? Ni a Leonic le trajimos pan. ¡Sí! jawriносola usted! ¡Vamos a ir a sacar el gatito! ¡Son ahí también están paradas! ¿Para qué me sirvan? ¡Sos mí nada! ¿Dónde es? ¿Dónde es? A ver. Vamos a sacar el gatito y sale Pero es un esposo, es un sanitario Lo iba a usar como sanitario Ahí no hay nada Ahí no hay nada Una león ahí no está No hay nada ¿No tienes otra? Una lámpara Ahí no miro yo nada Si estuviera muerto por lo menos No está, ¿verdad? No Hace el acercamiento No, no se mira, no Si estuviera moviendo Ayer se cayó, hoy, sí O por lo menos si estuviera muerto estuviera ahí Brillar a los ojos o algo Pero no hay nada Hacer eso pero despacio Para que se vaya viendo Venga, ven No hay nada, pura basura Venga, doña Leona Aquí está Solo un lazo, ¿no tiene? No, va a salir el vaso allá En el fin de noche ¿Qué susto? Venga, Leona Eso sí está bien raro Y no te estoy diciendo que ganas Estábamos viendo El agujero El supuesto gato, ¿verdad? Que acá no hay Y cuando nosotros nos levantamos Algo brincó Yo estaba viendo para arriba Y cayó un cutete o no sé qué era Pero Ay, no, qué susto Bueno, y también para Para los comentarios que Que dijeron de la otra vez De las carcajadas Nosotros ni en cuenta De lo que estaba pasando Doña Leona Mucha idea Y ponen el minuto ahí Si escucha Bueno Ay, yo no hago así El lugar que lo tiras Lo enjaboné Le hecha agua de cloro Con detergente Sí, para Adel Sí, para Adel Ah, sirve Voy a ver a un visitante Tengo como Sentarlo Ajá Sí, mire aquí Podrino Ay, pero qué susto Ay, sabe Ahí cayó una cosa Ahí cayó un cabal en la lámina No es el gato No, no, era el gato No lo vio usted Agualita, ¿por qué estás? Este es un mal espíritu ¿Qué? Es un mal espíritu Ay, que sí Hay gente que no son buenos Usted siente que eso es ¿Y si vamos a ir más para allá? Sí, vamos La otra vez quería nos ir No, no quiero más ¿Verdad que sí? No La gente buena Se conoce La gente Que son Tienen mal Usted siente ese presentimiento Ah La gente cuando Tienen Dios en su corazón Pasen adelante Entren Y dan su abrazo Sí, porque si es que es la realidad Que el cutete Casi encima de nosotros Casi en la cabeza Vaya Dios Les da sus abrazos Y ese Ese gato Bueno, ese gato Si tiene mucho Escucha Y van a ver en el video Que lo enfoque otra vez Siete espíritu Tiene un poco de la cabeza Y se va a ver en el video 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 Gracias por ver el video.